Llamo a la casa, llamo a la casa, llamo a la casa Para allá, ¿dónde? Más por allá Es todo lo que tengo, acaban de dar mis proveedores Bueno, sí, tómale, chico Tómale, un corteío, chico Contellos, no ven, ven dos reglas, ¿qué pasa? Tómale todo lo que tengo, no, 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 no Tómale un muro, no, no, por ahí le damos una corteío Esto ya es no vendo, de verdad, hay cerveza aquí toda la que quieras tomar, tómala. ¿Quieres más cerveza? ¿Quieres más cerveza? ¿Quieres más cerveza? ¿Quieres más cerveza? Te vacío desde... ¿Para allá, señora? Para donde mismo. Pues bien. Te vacío desde lo que quieras. Te vacío desde lo que quieras. Te vacío desde lo que quieras todo. Pues yo para allá también. Para acá, para acá, para acá. Espérate. 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 Espérate, no tengo dudas. Pa' tú bien, te cambia de visto. Por favor. Estoy en otra... Así. Ya está.